La España joven que sentía necesidad de mirar hacia adentro para sacar fuera sus ansias de libertad, encontró en el folk una antigua manera de decir por cauces permitidos lo que no se podía decir. Las letras de romances y cantigas servían para contar libremente lo que maestros de siglos anteriores habían cantado. Este fenómeno no era privativo de nuestro país. Los universitarios fueron el gran motor de los folk en España, como ocurría en USA y otros países. Un nombre propio tiene el folclore en nuestro país, Joaquín Díaz. Impulsor en urueña de una fundación para mantener viva la esencia de la música tradicional, Joaquín Díaz es el catedrático del folk. Hay pocos lugares en los que, en cierto modo, se haya hecho no solamente una recopilación de datos, de objetos, de piezas, de documentación, sino además un sitio de conjunción de conocimientos, de voluntades, de posibilidades de creación. El folk en España es, sobre todo, la jota. Surge a principios del siglo XIX y, aunque existen muchas versiones, cala en Navarra para luego expandirse por Aragón, Valencia y el resto de España. Yo diría que la base del folclore español es la jota y, a partir de la jota, todo el mundo hace variaciones. Bueno, al principio, cuando la gente empezó a meter baterías y contrabajos y elementos electrónicos en el folk, pues mucha gente se echó manos a la cabeza. Yo creo que eso estuvo muy bien. Yo creo que eso, los folclóricos de los tiempos hubieran hecho, hubieran utilizado lo mismo si lo hubieran tenido. La prueba es que tenían violín y metían el violín. Tenían el acordeón y metían el acordeón. Iban metiendo elementos conforme iban apareciendo. La jota está en el origen musical de la música tradicional española, como también lo están las seguidillas y el fandango, hasta su evolución natural a las sevillanas y malagueñas. Todos los países tienen una gran riqueza folclórica. Lo que pasa es que de los demás países vemos solamente un aspecto. La música acerta en un sitio, los extranjeros ven en España el flamenco. Nosotros sabemos que hay Muñeira y Sardana y Albaez y hay una Dulzaina y hay Gaita, pero los extranjeros, cuando hablan de España, el folclore de España es el flamenco. ¿De qué tierra sale? ¿De dónde se trabaja y pagará? Hacia el oeste el moncayo, como un dios que ya no ha amparado. Por su construcción musical en cuartetas, la jota permite que quienes la cantan den más fácil campo a la inspiración. Por eso, la jota y los romances surgen en la España de la costa y del interior, en la montaña y en el llano. El abuelo, como llaman con cariño a la bordeta, ha trabajado sobre la jota durante muchos años. Yo creo que el folclore en Aragón está muy extendido. Hay el folclore oficial, digamos las jotas, tradicionalmente, con los grupos de jota, etc., que tienen mucha importancia y mucha trascendencia. Y luego está toda la gente joven y hay muchos grupos en Aragón. Te cito estos dos, Ixoray y Villanuey, pero podríamos estar citando la Ronda Voltaña, los Chotos del Bun, y podríamos citar muchísima gente. Las hermanas Flamarique de Tafalla fueron pioneras de la jota de éxito masivo. La gota me fue cantada y la quemad. Y la quemad. Y alzaron por la vaina de la dolzaina del dolzainero del dolzainero. En Aragón, Atorefoses llevan 25 años haciendo música tradicional aragonesa, con temas propios, mezclando jota, romances y fandangos. Pero la investigación no es fácil, no es solo una actividad documental. Hay mucho de inspiración e intuición en este trabajo. Agapito Marazuela fijó el estilo de la adaptación de la música tradicional. Marazuela ha tocado en orquestas y con grupos y solistas como la Orquesta Platería, Elisa Serna, María del Mar Bonet, y ha producido a grupos como Oscorri. En Canarias, las folías se hallan en el germen de su música tradicional. Además, es en Canarias donde trabaja el grupo más veterano de folk español. Los sabandeños son el mejor ejemplo del trabajo en las esencias de la tradición. Han tenido grandes éxitos en las islas, en la península y en el extranjero, consiguiendo actuaciones triunfales muy a menudo. Los sabandeños con componentes veteranos y otros renovados siguen siendo el gran ejemplo de la tradición que sabe evolucionar positivamente. Inmediatamente después, tras los sabandeños, nace a finales de los años 60, nuestro pequeño mundo. Aparecen entonces, pero su música no se centraba solo en la música tradicional española, sino que seguía la estela norteamericana de Pitsiga, interesándose por el country y el folclore del oeste. Llegaron a tocar incluso el repertorio judío, como aquel Si yo fuera rico, muy famoso por el musical teatral y luego fínico El Violinista en el Tejado. La carrera de nuestro pequeño mundo no fue muy larga. En cambio, en Segovia, pocos meses después, nace Nuevo Mester de Jugularía, con una formación de cuatro chicos y dos chicas, comenzaron a investigar y a tocar por todo el país. Y todavía siguen como ejemplo de constancia. Han actuado por toda España y también en Lisboa, Avignon, Múnich, París y muchos otros sitios más en España y en América, sobre todo en Guanajuato, México. México fue muy entrañable, entre otras cosas porque nos encontramos con que dominan el castellano mejor que nosotros. Y cualquier persona, incluso de un nivel sociológico bajo, por sus posibilidades económicas, sin embargo, tenía una riqueza espiritual que nos cautivó, nos dejó prendidos con México y con la gente de México. Luis Martín, líder de Nuevo Mester de Jugularía, se ha convertido en organizador de certámenes, ha apoyado a cualquier artista que surgiera en cualquier región y es muy optimista sobre el estado del folk. Casi toda la gente que viene a esta música ahora, lo hace con conocimientos musicales, no como nosotros cuando empezábamos todos aquella época de Jugal, Carcoma, Vino Tinto, que no sabíamos que era un acorde, no teníamos ni idea, simplemente nos gustaba tocar y cantar. Estos ahora todos tienen formación musical. Y después de esa formación musical y de una formación instrumentista, han elegido como forma de expresión la música folk. Que por la delantera, que no por la trasera, que por el un costado, que por el otro lado, que por el trascorral, agáchate perro, agáchate Juan. Del entusiasmo juvenil de los 60 se pasó a los 70 con más interés reivindicativo que antropológico y etnográfico. Los altercados se sucedían como en los conciertos del nuevo maestr de judaría tras su álbum Los Comuneros. El grupo atrajo a 200.000 personas en su concierto El Campo de Villalar. Teníamos censura, censura importante, pero a su vez también éramos bandera, le servíamos a los partidos de todos los colores como bandera. Y en algunos casos, como Sabandeños o Altal o nosotros, que habíamos hecho composiciones más reivindicativas, como era la cantata del Mensei Loco de Sabandeños, o Cuando el mal viene de Almanza de Altal o Los Comuneros Nuestros. O sea, que ellos se llevaban a convertir en bandera de la gente. En esos años, la televisión pública apoyaba el movimiento folk con programas especializados. La tarara, sí, la tarara, no. La tarara, madre que la bailo yo. Ismael era el presentador de la banda del Mirlitón. Y en las emisoras de radio había también muchos programas que apoyaban los folk, mientras periodistas de gran fama como Eduardo Aro y Bars, Victorino del Pozo, Antonio Gómez y Carlos Tena hacían hincapié en la música tradicional. El gran patriarca de la música tradicional vasca es Mari Beltrán. Otros trabajos interesantes los ha desarrollado también José Batapia. Las canciones tienen referencia reivindicativas y nacionalistas. Artistas de distintas comunidades tienen éxito notable como Oskorri, desde el País Vasco. De todos los artistas que cantaban en euskera, los más famosos son Oskorri, que significa aurora o cielo rojo. El fundador del grupo fue Nacho de Felipe, en 1971. Alternaban lo tradicional con temas propios buscando siempre actualizar el folk vasco, buscando al público más joven. Oskorri sigue en muy buena forma publicando discos y dando conciertos dentro y fuera del País Vasco. En activo permanentemente, Kepa Junquera, especialista en tocar la triquichicha, ha colaborado con otros artistas de variados estilos. Es una figura reconocida en diferentes países europeos. Y Manol, un personaje inmediato, que se ha desarrollado en diferentes países. Es una figura más importante en la historia del folk vasco. En 86 yo hice aquí un directo en el Salamanca, que lo grabó Televisión Española y lo dio posteriormente. Pues en ese momento hay una canción muy emocionante, que es La Albada, que es una canción para poner en marcha al personal. Y me acuerdo que en la penúltima y última estrofa entró Imanol cantando. Pero bueno, el teatro se vino abajo, porque la voz de Imanol hace que esa canción pegue una subida hacia arriba realmente increíble. Desde el antiguo reino de Aragón recorrió toda España la bullonera. Altal es el grupo mítico de la Comunidad Valenciana, con Vicen y Manolo de líderes indiscutibles. Los conciertos son multitudinarios con llenazos en palacios de deportes, plazas de toros, mayores y menores. Llevan 30 años aportando su granito de arena al conocimiento de la música mediterránea y la música valenciana tradicional. Pero también hubo en Cataluña otras prácticas como Falsterbo III, un grupo de finales de los 60 que en los 70 desarrolló su intención de abrir el folk no solo en catalán, sino también en castellano y gallego. De hecho, su primera gira en el año 69 por Castilla tuvo bastante aceptación. María del Mar Bonet sigue siendo la gran figura de la música balear y del folk del Estado español. Desde hace muchos años y con una enorme capacidad de atracción también para las nuevas generaciones. María del Mar ha sabido siempre cuidar su voz y su sensibilidad. Alternando temas tradicionales con temas actuales, se podría decir que la Bonet es la gran diva de la música folk española. Pero además, grupos como Música Nostra llevan casi 25 años trabajando en las Islas Baleares, alternando jotas, fandangos y música mediterránea. Pero también hay otros grupos que trabajan en la tradición balear, como UCE, Seamíes de Sacalatrava o el grupo de la isla de Menorca, Salvaira. Un fenómeno nuevo comenzó a ocurrir en España. Los pueblos se deshabitaban y aparecían los pueblos fantasma. La vida rural no tenía atractivo para los españoles, que preferían una nueva vida en la ciudad y se avergonzaban del llamado retraso rural. Pero... En los años 70, otros artistas añaden su personalidad especial a la música folk. Agua Viva tocó la música tradicional, incluidos los arreglos vocales para actualizar el impacto de poetas. Alberti fue su gran inspirador y el productor Manolo Díaz les impulsó y el grupo pegó con su primer disco. Llegaron a actuar hasta en el Festival de San Remo, pero su vida como grupo fue breve. El llanto del hombre lo taponan con cuentos, viviré como el fuego encendido en la noche... Breve pero intensa. De ellos surgieron artistas que continuaron su carrera musical en otros estilos, como Gómez Escolar y Julio Seijas, productores y compositores en la actualidad. Lecumbres de estrellas cantaré para los hombres. Cuervos con levita, cuervos con chaqueta, que te cantarán. Almas humildes surgieron en 1967 como trío, liderado por Antonio Resines. Aportaban su curiosa opinión del folk joven. De hecho, uno de sus componentes, Alex, se retiró del grupo para dedicarse a la investigación en la música tradicional. Adolfo Celdrán grabó en 1969 canciones del folclore extranjero, en versión española y con letras de contenido social. Soy y vengo del sueño y digo que soñar es querer, 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 querer. Escaparse del espejo. No puedo cantar bajo sin desprecio. Pachi Andión también quiso actualizar un tema del folclore republicano, Manuela. No tengo tiempo. Y si quiere dinero, se lo damos también. Además de otro tipo de activismo, poético cotidiano, como su canto al rastro madrileño. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Marchabas el soldado cuando al mozo le salió a despedir una poza que le amaba y que quería con el partido. Si la música clásica, ópera incluida, tuvo adaptaciones al pop, no podía ser menos con la zarzuela, género popular y nuestro donde los haya y género que adaptaba a melodías ancestrales. En el año 73, la compañía encontró un camino para reinterpretar el género con instrumentos tradicionales, voces jóvenes y una mezcla entre lo tradicional adaptado a lo moderno. Víctor Manuel siempre tocó la raíz de la música tradicional asturiana, como en la romería o el abuelo Víctor. Canciones que realmente le lanzaron a la fama. Desde entonces Víctor Manuel ha sido impulsor de la música asturiana directa o indirectamente. Asturiana de nacimiento y formada en Pamplona, María Hostil cantó en euskera Canta Canta. Galicia se convirtió en fuente de inspiración musical en el paso de los 60 a los 70. Cantar en galego fue moda. Andrés Dobarro, ferrolano, triunfó sin cantar temas sociales o políticos. Cantar en galego fue moda. 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 Estos están más preparados. El público sigue acudiendo a actuaciones con mucho interés, pero los medios de comunicación consideran que lo folk está dejando de interesar. Pero en los años 80 un nuevo estilo musical se hizo famoso en toda España, la música celta. Y la música celta en España se asimiló a Galicia gracias a la actividad de un gran grupo, Milladoiro. Muchos consideran a Milladoiro el principal grupo del nuevo folk gallego. Surgió en 1979 y sus dos primeros álbumes ahondaban en piezas tradicionales gallegas. En los comienzos de los 80 ficharon por una multinacional y se volcaron más en la música celta, irlandesa en general. Su álbum Solfa Fría lo grabaron íntegramente en Irlanda participando en el Paddy Maloney, líder de Chifters. Los conciertos de Milladoiro siempre son acontecimientos entre los seguidores de los folk. El grupo trabajó con la tradición, pero también con temas originales. demostró que lo celta estaba vivo y sus músicos eran también compositores. Trabajaron en la música, pero también lo hicieron en el cine. La galleta es la guitarra eléctrica de la música celta. Tiene ese lado salvaje, ¿no? Pero sí es cierto que hubo un momento realmente de tener la sensación de estar en terreno antes no pisado, ¿no? En terreno inexplorado. Otro grupo gallego se forma en el año 86 y sus dos primeros discos eran puro folclore gallego, Loarna Lubre. En 1990, con Beira Atlántica, se abrían a un sonido pancéltico. En 1992 los vio Michael Field y quedó tan encantado con ellos que desde entonces les une una gran amistad. De tal manera que el inglés incluyó en su álbum Wire una canción del grupo con el título Song on the Sun, que fue un éxito internacional. En su álbum del 97, Plenilunio, Loarna Lubre incluyeron Tu Gitana y vendieron 70.000 ejemplares, algo excepcional, en el folk. Yo creo que una de las experiencias que más me marcó de mi vida fue el tocar por primera vez en una gaita y soplar por aquel bicho y desmayarme. Eso no se olvida nunca. A partir de ese momento empecé a descubrir que yo tenía dos amores, ¿no? Uno era la flauta, que era el amor platónico, y la gaita, que era el otro amor. Ese más sensual, más carnal. Quizá yo no estaba preparado para ese amor. Sin embargo, la música celta crece en atracción popular y masiva, no solo en Galicia o Asturias, sino en muchos puntos de España. Hay incluso figuras con resonancia en el extranjero, como Carlos Núñez. Empecé a conocer a nuestros vecinos, a Asturias, a todas estas otras músicas en el Festival de Lorient. Nos encontrábamos en el Festival de Lorient, donde nos encontrábamos todos los músicos celtas. Y realmente descubres que poco a poco la música celta se está convirtiendo, como el jazz, como el flamenco o como otras músicas, se está convirtiendo en un género. Y un género, además, universal. La potencia de la música folk en Galicia ha empujado al éxito internacional de este gaitero, que desde siempre fue un asido de festivales internacionales. Recuerdo cuando yo tocaba con los chiftis, me decían, Carlos, why you don't play with flamencos? ¿Por qué no tocas con flamencos? Entonces yo en aquel momento decía, ¿cómo voy a tocar yo la gaita con flamencos? Para mí el flamenco era como precisamente todo lo contrario de lo que significaba la música celta. Para nosotros el flamenco era esa España rancia, esa España desde siempre y tal. Hasta que por fin, efectivamente, dije, tienen toda la razón del mundo. Pero la gaita no está hecha solo para el hombre, como ha demostrado Cristina Pato, de gran formación musical, alterna el folk con el pop. Otro gaitero asturiano, Evia, consigue también todo un enorme éxito internacional con su primer disco solista. Se vendieron de ese disco más de dos millones en todo el mundo. Evia fue el que completó la operación universal de la nueva gaita. Su éxito mundial así lo corroboró. Pero hay otros artistas que conviene destacar, como Felipe You, con más de 15 años de vida musical. Y Llan de Cubel, famosos más allá de los picos de Europa. En los años 80 una tímida influencia ecologista llega a España desde Europa, de tal manera que se comienza a mirar atrás, hacia los pueblos y hacia la cultura tradicional española. Por lo menos se deja de despreciar. Yo creo que hay un elemento muy importante que es, como decía antes, el elemento del patrimonio. No solamente cultural, sino también paisajístico, el patrimonio de lo natural, de lo ecológico. Eso tiene una fuerza impresionante. Hoy día estamos en un momento en el que estamos preocupadísimos por el medio ambiente. Porque realmente es para preocuparse. Entonces los jóvenes se dan cuenta de que esa pureza del ambiente la tienen que defender. La tienen que defender porque es el principio de la vida. Y estamos cargándonos la vida si tenemos otro tipo de actitud. Entonces todo lo folk defiende eso. Y es que hay festivales de folk en todas las comunidades españolas, como los de Irú, el Virasoa folk, el Ghecho folk, también en Alberite, Rioja, Zamora, Murcia, Joar y Santisteban en Jaén, Plasencia en Cáceres, Poborina en Teruel y, por supuesto, en Tenerife, el festival sabandeño, que atrae a una media de 20.000 espectadores todos los años. Y el interés que existe hoy día por las músicas étnicas en todo el mundo, o la world music, hace que hayan salido cántabros, que hayan salido en qué pajunquera, que la música maravillosa que ha estado haciendo durante siglos María del Mar Bonet como música mediterránea, hoy día está considerada como una de las figuras fundamentales de toda la música mediterránea del norte y del sur del mar mediterráneo. Los festivales se celebran muchas veces en recintos monumentales históricos, o como en el caso de Asturias y Cantabria, en el campo. En cualquier caso, en toda España hay muchos festivales folk. Pero es en este momento cuando hay que situar la actividad de uno de los personajes más importantes en el pensamiento folk. Eliseo Parera está considerado como uno de los mejores cantantes tradicionales de España. El especialista en el cante melismático, o sea, en los gorgoritos, es capaz de hacer entender, además, todas las letras que canta. Van por el aire, van por el aire, van por el aire, van por el aire, seguir villas corridas, van por el aire, van por el aire. Pero hay otras señas extranjeras que también triunfan en nuestro solar. Voces balcánicas, afroamericanas, islandesas o africanas alcanzan el éxito reservado a los grupos pop. De tal modo, en Valencia existe un caso curioso como el de Laam de Foque, que llevan seis años con su aportación al mestizaje con la música de origen balcánico. En Cataluña existe una destacable aportación a la música folk con cantantes como Jaume Arnelia y Rosario. El flamenco es, por supuesto, el más genuino ejemplo de folk andaluz, pero no todo es flamenco en Al-Andalus. En Cataluña hay otros músicos que rastrean en otras raíces de la música popular. Desde Jaén, el grupo Andaraje lleva tiempo trabajando sobre la tradición musical andaluza, tan querida en esa provincia. El intento que trajeron y el intento suyo era defenderlo y de presentarlo a él o de soberbio. Y en la zona de las pedrochas trabaja el grupo de Pozo Blanco, Al-Yara. Lombarda, por su parte, practica una especie de fusión musical. Hay que destacar también la aportación de grupos como la orquestina El Fabiol, Ronda de Voltaña, Falordia de Juglares y Viella Nussi, que trabaja en el folk en Aragón. Tanto andaré caballero, tanto andaré como vos, si odichas por dineros, le daré para vos todos. Aquí te estoy esperando, cabecita de alfiler, para arreglarme contigo como una buena mujer. Y cada vez con más popularidad, Carmen París es la última gran revelación de la música tradicional. En las Islas Canarias, marcando su propio estilo, hay que destacar al grupo los gofiones, portadores de un buen gusto musical. Pero hay muchos más grupos como Acatife, Parranda, El Cerrilla, dedicados a la música festiva. Olga Ramos, nada que ver con la cupletista, que siguen cantando con sus folillas Isas y Malagueñas. Y mención especial para los virtuosos del Timple, Benito Cabrea y José Antonio Ramos. Como las olas del mar, lo mismo es tu querer, unas veces es muy grande y otras no se ven, unas veces es muy grande y otras no se ven. De Cantabria podemos citar a Alba Gutiérrez, Luetiga, Paco San José, Atlántica, Camberal, Cierzo. Y no pudo ser, ni a la medianoche, ni al amanecer. Me voy pa' Casa María, y aunque me cueste la muerte, me voy mañana, me voy por verte. Y Chema Puente, que sigue la tradición del Rabel y lo toca solo. Los grupos de la Mancha también llevan tiempo recuperando la tradición popular, como ronda de los villanos, vigüela con canciones del pueblo, sonido amplio y la gran voz de Concha, su solista. Clavileño, en la línea del nuevo Mester de Jugularía, se centra en los toques de Ciudad Real. También en Castilla y León trabajan grupos como Candeal o Eliseo Parra. La Musgaña, aunque mabrileños, toca música castellana inclinada del lado salmantino. En Aranjuez, Aljibe, llevan 20 años de vida en la investigación musical de la tradición madrileña. Sus arreglos son complejos y nada simples. Además, hay grupos como Trajerer, Raotrío, Marilla Salgado, Eliseo Parra y La Carraca, que cantan folclore para niños. En Extremadura siguen en la brecha, entre otros, a Cetre de Barajoz, influidos por la música portuguesa, pero en el sello pacense. Galicia es una tierra donde la labor de investigación en el mundo folk es más potente, pero también es fuerte la composición contemporánea, como hace Mercedes Peony. Desde la época de la movida, en Galicia, los resentidos pudieron mezclar el rock y el folk. Siempre cantando en gallego, Antón Reisa consiguió una explosiva mezcla, el rap Muñeira, un visionario. En el 88 creo que hicimos otra canción de la Galicia, sitio distinto. Era un rap, con hip hop, con gaitas y rapear. A mí me encantaba hacer las rimas. Eso sí que me parecía la transgresión de unir lo tradicional, la cultura popular, con lo moderno. Galicia no para de dar nuevos músicos como Susana Seivane, La Lua, Leilia, Brat, Berrogueto, del que surgió Anso Luis Pinto, multi-instrumentista, y por supuesto, el gran Gaitero Bodiño. Manuel Luna es figura señera en Murcia. Esa moza y a nadie la engaña que busque compañía. La idea de la conservación de las obras de arte y de la vida rural ha llevado a un interés especial en la conservación de las obras de arte, pero no solo los grandes monumentos, sino también las formas de construcción autóctonas de cada región. Y entre esas manifestaciones autóctonas está la música. Ahora yo creo que hemos recuperado con más pureza ese folclore y ojalá alguien se ocupe en la televisión, en la radio, de volver a hacer ese tipo de programas. El folk sigue gozando de buena salud, no con el boom de los años 60, pero está claro que el público sigue siendo muy fiel, sobre todo en los conciertos. Y en cualquier caso, convendría una mejor distribución de las grabaciones folclóricas y una mayor promoción de sus artistas.